Date rápido, date rápido, coge la cadena y la cartera, pero es que muchacho, tú si eres bruto, cógela ahí, estamos durando mucho tiempo, date, 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 ya, pero cógela muchacho, policía, bueno yo te voy a dejar aquí mi niño, muchacho, tú sabes que lo que tú estás haciendo está muy mal y robando, es que tenía hambre, eso no es excusa para robar, mi papá me obligó, eso no es excusa para robar, no importa que tu papá quiera hacer eso, yo también fui pobre como tú y me superé trabajando, es que tenía mucha hambre, que no es excusa, yo también superé todo eso, ese escollo que me pasó en la vida, y trabajé, y nunca robé, me entendiste claro, nunca robé. Camina, señor aquí tenemos delincuente ya, eso es lo que usted le está enseñando a su hijo a robar, pero críalo tú, críalo yo, tú eres el padre, tiene que tener responsabilidad con ese muchacho, yo te lo regalo, yo, usted es responsable como país, le tiene que sellar educación a su hijo y no a robar, lléveselo, lléveselo, y usted se escoria de mi frente, apure oye, no me apure, nos vemos en la calle, en la calle estamos, señor tranquilo que yo ya le mando una patrulla para ver si lleve a mi niño, no, despreocúpese, yo lo llevo a su casa al niño, escupe que te pudre en la calle, tú ves, mira como llevan a tu padre, con quien es que tú vives, con mi mamá, con tu mamá, ven que te voy a enseñar algo, tú ves a plaza, sí, todo eso es mío, y me lo gané trabajando, con el sudor de mi frente, yo era pobre así como tú, y como tu padre, pero nunca robé, así como esa plaza que tengo, tengo también cinco supermercados, pero fue trabajando, con ahínco, y con empeño, te voy a mostrar algo, ah, pues usted tiene mucho dinero, pero trabajando, mira esos cien pesos, tómalo, ve al colmado, y compra cien pesos de menta, de la menta que más te guste, que te voy a enseñar a cómo multiplicarlo, pero como yo voy a hacer eso, despreocúpate, despreocúpate, yo te voy a enseñar, ve al colmado, te voy a esperar aquí, mira señor, hice lo que me pediste, está muy bien, ¿sabe lo que va a hacer con esta menta ahora? ¿eh? la va a vender a dos por cinco, toma, te voy a esperar aquí, y no regrese, hasta que no la venda toda, ok, ve, señor, señor, ya vendí todas las mentas, mira que bien, mira que bien, y el dinero, aquí, oh, veo que traíste de nuevo, los cien pesos que te di, y lo multiplicaste, y lo multiplicaste, felicidad de mi hijo, ahora te voy a dar cuatro consejos de oro, primer consejo, siempre reinvierte, reinvierte, todo el dinero, en toda la mercancía que compre, reinvierte, y así te hará millonario, segundo consejo, consejo, estudia, el conocimiento te abre muchas puertas, tercer consejo, siempre habrá muchas tentaciones, pero va a tener que obviarla todas, cuarto consejo, todos los negocios tienen su arte, y tiene su baja, tiene que persistir, y reinvertir el dinero, y verá que te va a hacer millonario, te voy a firmar estos cien pesos, cuando te haga millonario, esos cien pesos que te firmé, me lo devuelve, gracias señor, le prometo que voy a hacer todos sus consejos, al pie de la letra, no tienes que agradecerme nada a mi hijo, solo quiero lo mejor para ti, y que robar, no deja nada bueno, ven, que te voy a llevar a tu casa, entra, acomódate, buenas tardes, buenas tardes, menor que lo que, me puede estar, cien pesos aumenta, claro, pero espere, por favor, me puedes guardar esos cien pesos, son muy importantes para mi, si tu vienes y lo buscas, yo te los guardo, vengo ahorita por ellos, oíste, menor, me lo doy los cien pesos, gracias, yo vengo por los cien pesos ahorita, no se los da a nadie, si tu vienes y yo te los guardo, tranquilo, ok, gracias, delivery, ven acá, y, 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 Amén. Amén. ¡Solo! ¡Les 15 pesos! ¡Papita, 30! Dime a ver. Saluda a tu pai. Sí, siempre. Oye. Te tengo un robito allí. Nada más tú tienes que meterte que yo te voy a agarrar. Yo me quiero quedar trabajando aquí. Tú no vas a hacer nada con eso. Ahí no hay futuro, mijo. Llévate de tu país. Ahí no hay futuro. Yo estoy en un building allí para que te haga rico. Mira, yo estoy trabajando. Y tú sabes todo lo que he invertido en el dinero aquí. ¡Mira, mira! ¡Mapá! Date quieto, date quieto. He invertido mucho en ti. ¿Sabes todo lo que yo he gastado en ti? Te deja nada más. Salen cuervos, después uno los cría. Muévete de ahí rápido. Te veo allí, oí. Me robó todo mi dinero. Cuarto consejo. Todos los negocios tienen su harta y tiene su baja. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero tú más que nadie sabes el esfuerzo que me tomó subir este imperio. A pesar también que yo no conozco a esa persona. Sí. Ok, pero... Tengo que conocerlo antes de venderlo. Bueno, él me dijo que venía, ya que viene en camino. La secretaria me dijo que venía dentro de media hora. Ok, ok, ok. No hay problema. Yo lo voy a esperar. Y hasta que yo no sepa qué persona es, no voy a vender ninguna de mis acciones. Ok. Ok. Seguimos hablando. Señor Pedro. Señor Pedro. Porque usted es la persona que quiere comprar parte de mi empresa. Así es, señor Pedro. Tengo que advertirle algo. Me tomó mucho sacrificio subir este imperio. Espero que me tenga buena propuesta. Señor Pedro, ¿y usted no se acuerda de mí? No. Mire esto. Y entonces tú eres... aquel niño. Así es, señor Pedro. Wow. Y he venido a agradecerle porque... gracias a sus consejos, hoy yo soy un hombre exitoso y un hombre de bien. Con familia e hijos. Gracias... a que usted se detuvo aquel día a conversar conmigo. Me llena de satisfacción que no seguiste los pasos de tu padre. nada, aquí estamos. Así es. El día de hoy he venido a devolverle sus 100 pesos. Y agradecerle que por sus consejos hoy yo no estoy en la cárcel o en el cementerio como lo está mi padre. ya yo sé que mi compañía estará en buenas manos. Si con estos 100 pesos tú multiplicaste y te volviste millonario. Ya yo sé que mi compañía estará en buenas manos. Hecha para acá muchachos. Mi socio. era mi socio. Era mi socio. Como así.